Música Yo me pongo a rapear Nijo de mi puta Así que hoy no lo dudes Yo no me puse a hablar más de vos Hermanito, de vos Hablan más tus actitudes No me quieres joder No me quieres joder No me quieres joder No me quieres joder ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!